Amigas, les tengo un notición. Clean Bebé pensando en la economía familiar está lanzando al mercado la línea de pañales Clean Bebé Suave Elastic, calidad al mejor precio. Es superior en funcionalidad y precio contra los pañales económicos. Mantiene a tu bebé seco por mucho más tiempo, tiene un ajuste perfecto por su corte anatómico, cintas de uso rudo súper resistentes y cintura elástica para que el pañal se mantenga siempre en su lugar. Para que no exista duda, se realizaron pruebas de absorción en la cual podemos ver que el nuevo Clean Bebé Suave Elastic absorbe de manera rápida y sin escurrimientos, mientras que la competencia no absorbe ni se escurren. Ya lo saben amigas, el nuevo Clean Bebé Suave Elastic en sequedad de ahorro es la mejor opción.